Listo, muy bien, acá les quiero aclarar algo en relación a las mayúsculas en los títulos de jerarquía 1 a 5 y en general en las mayúsculas para la normativa en español leyendo el manual original traducido al español que fue publicado por Manual Moderno en mayo allí nos dice en la parte de los títulos que todos los títulos deben ir en mayúscula de título o sea, es decir, que la primera letra de cada palabra principal debe ir en mayúscula pero en la parte de abajo de dicha tabla donde están los títulos de nivel de 1 a 5 hay una nota aclaratoria que dice que si bien para las normativas en inglés deben ser las mayúsculas de título o sea, mayúsculas en cada letra inicial de las palabras principales para la normativa en español la estipulación es que deben ser mayúsculas de oración o sea, la norma APA nos dice que en los títulos cuando es un documento en español la primera letra debe ir en mayúscula y el resto en minúscula o sea, debe ser en mayúscula de oración eso opta para todos los documentos o trabajos académicos que se rijan bajo el español si el mi documento es en inglés ahí sí tendría que ir una mayúscula de título es decir, cada letra de cada palabra principal debe llevar una mayúscula en el caso de un título en español solo llevaría mayúsculas los nombres propios la primera palabra después de dos puntos y según pues los reglamentos de la redacción así pues, lo que les quería decir era que la norma APA séptima edición nos dice que si estamos haciendo un documento en español debe ser en mayúscula de oración y si es un documento en inglés ahí sí debe ir cada mayúscula inicial en cada palabra principal pero como nosotros para este ejemplo estamos trabajando con un documento en español entonces todo el documento debe ser uniforme y solo la primera letra debe ir en mayúscula resto en minúscula o sea, debe ser en mayúscula de oración eso lo dice muy claro la norma APA séptima edición para textos en español y lo aclaran en la sección 6.17 de dicho manual entonces ahí podemos observar que mis subtítulos y títulos solo tienen mayúscula en la primera letra ¡Gracias! ¡Gracias!